La historia de Aimee El espíritu de esta joven busca castigar Aquellas mujeres que se involucran en relaciones prohibidas Me dijo que me odiaba Es una... O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta La historia de Aimee 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 ¿Escucharon? ¿Fue yo o alguien dijo mi nombre? Fueron ustedes, ¿verdad? No me asusten Ay, Anita, así has de tener la conciencia A ver, Chá, dinos ¿Con cuántos te has acostado antes que...? Ay, no Si van a empezar a hablar de sexo y así, paso Voy al coche Ay, Cari, a ver, Karina A ver, Karina, de los santos evangelios El santos evangelios El santuario de la zorra Ay, Gina, solo tú te creas esas historias No dirías eso si vieras a Aimee con su ropa bañada en sangre Con el cabello cubriéndole la cara destrozada Qué miedo, ¿no? Y eso que no la has visto caminar ¿Cómo? ¿Cómo camina? Como si cada que diera un paso Los huesos se le rompieran ¿Pero quién es Aimee? ¿La llorona versión milenial? ¿No sabes quién es Aimee? Llevan semanas hablando de ella Aimee acababa de cumplir 25 años Cuando tuvo un accidente terrible En el segundo piso del periférico Iba tan rápido Que su coche quedó destrozado Cuando la ambulancia llegó No encontraron el cuerpo en el coche Ella salió volando Dios mío Qué horrible Y eso que no es todo Estaba irreconocible Tenía el cráneo abierto La mano girada hacia el otro lado Y la espalda rota ¿Pero por qué iba tan rápido? ¿Estaba borracha o algo? Se metió en una relación prohibida Ya sabes La típica Quita novios Seguro la encontraron Y salió huyendo Por eso está condenada A estar aquí ¿Condenada? ¿Condenada a qué? Sí, a estar aquí A eliminar A todas las zorras Que anden de busconas Como ella Qué tontería Eso es solo una leyenda Ah, sí Entonces te reto, Ana Te reto que vengas esta noche No te invoques, Aimee Ana, no lo hagas ¿Qué tal decir? Ok Acepto el reto Después de la despedida Volvemos Esa es mi amiga Ahora vamos a festejar Y a entonarnos un poco ¿No? Para que tú estés bien flojita Y cooperando con el sticker Ay, menta Amigas, les tengo una sorpresa Salud Chupancitos A ver, Ana, banana ¿Qué le vas a pedir a Aimee? Ser más guapa Ay, le voy a pedir Ser más guapa que tú Aimee Oh, no Casi se me baja la pedra El susto ¿Por qué te ibas a quedar en el carro? Hubieras visto tu cara Son las peores, amigas Bueno, ya basta A lo que venimos Invoca a Aimee Te prometo Que tu vida va a cambiar Desde hoy Aimee Quiero pedirte Que mi matrimonio Con Memo funcione Que seamos muy felices Para siempre Y que si alguna zorra Quiere meterse entre nosotros Te la lleves Creo que no funcionó Porque aquí la más zorra De las tres es Karina Y sigue viva No te llevo Oye Es cierto Bueno Ya vámonos Karina Hay que dejar sol a Ana ¿Qué? No, espérense No se vayan Quiero hacer pipí ¿Cómo me van a dejar? Parte del reto Es que te quedes tú sola aquí Así que Bye Adiós Jaime Ay, please Avísame Si viene la poli Prué No, no, no. Ay, con cuidado. Me duele. ¿Quieres curarte o no? Te juro que cuando estábamos ahí paradas, vi a una tipa que caminó justo como me describiste, Aimee. No viste nada. Seguro fue por el golpe. Fue antes del golpe. ¿Qué viste? ¿Una fantasma que mata a las zorras? Puede ser. Es una leyenda, Ana. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. Estoy perfectamente bien, cielito. Le estoy hablando a mi novia. Pensé que me decías algo. Voy para un café. ¿Qué tal? Cuéntame. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Sí? Estuvo súper tranquilo, la verdad. Súper tranquilo. Y el algodón y todo esto de curación, ¿qué es parte de la fiesta o qué? Ah, pues, bueno. ¿Qué? Es que me pasó que sin querer... ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? No, no, nada. Creí que había visto algo. Bueno, con que no te pases una... En la boda. Y en la fiesta. No, no me va a pasar. Mira, amiga. Te traje un regalito. ¿Y esto? ¿Azúcar? ¿No estábamos a dieta o así? Ay, tranquilo. De todos modos me va a quedar el vestido. ¿Tú quieres? No. Ana, mi amor, vamos a llegar tarde al evento. Por favor, apúrate. Me van a regañar. ¡Voy! ¡Voy! Bonito tatuaje, ¿eh? Ay, no. Me gusta. ¿Quién es? ¿Gina? ¿Quién más iba a ser? ¿Esta Ana? Malditos focos baratos. ¿Por qué estás tan asustado? ¿Qué? ¿Te doy miedo? ¡Mátala! No, no es que Ana y yo tenemos un evento y vamos tarde por eso. Ay, no sabía. ¿Puedo ir con ustedes o hago maltrido? Digo, maltercio. Perdón, no sé lo que estoy pensando. Perdón, no sé lo que está pasando. Digo, ¡Déjame! ¿Ana? ¡Ana! ¿Qué quieres de mí? ¿Ana? ¿Ana, qué pasó? Ana, mi vida. ¿Qué pasó? Ana, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Gina, háblale a una ambulancia rápido. Date prisa, por favor. Ana, ¿qué tienes, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ponle azúcar, por favor. ¿No que no te gustaba que tomara azúcar? X. Tienes un chichuno en la cabeza, tres puntadas en la cara y un esguince en la muñeca. Come toda la que quieras. Gina, tienes razón. No pasa nada, solo por hoy. Perdón, amor. Ya no llegamos ni un ratito a la cena con tu jefe, ¿verdad? No, a la cena no, pero no te preocupes. Hay un brindis. Pero yo no quiero ir. Prefiero quedarme contigo y cuidarte. Amor, la verdad, yo prefiero descansar. Yo no tengo que descansar. Si quieres, puedo acompañarte a tu compromiso con tu jefe. Claro. Si no te molesta, amiga. No, vayan. ¿Estás segura? Sí, cualquier cosa yo les aviso. Ya te lo cuido, amiga. Bueno. Descansa, te quiero. Vamos. Descansa, te quiero. ¿Memo? ¿Regresaste? ¿Memo? ¿Regresaste? ¿Quién eres? ¿Regresaste? ¿Regresaste? Ay, ¿me quieres decirme algo? Ay, amiga Está súper linda Sí, ¿verdad? Más te vale que la hagas feliz Le compres una casa y una camioneta ¿Nada más? Qué bueno que me caso con ella y no contigo Por favor, necesitamos que estés ahí Claro que sí Soy la dama de honor favorita No le digas a Chinas Las dos son mis favoritas Las dos son mis favoritas Tengo una llamada Es de la oficina, espérame Espérame Ana ¿Es en serio que así estás repartiendo tus invitaciones? Un poquito de labial, por favor Amiga, la verdad es que últimamente no me he sentido muy bien No sé qué tengo, pero todo el tiempo estoy mareada y con náuseas Dime ¿Te dije que iba a pasar un rato con ella nada más? Güey, te comiste la torta antes del recreo No estoy embarazada ¿Y entonces por qué te ves tan mal? Es que eres única Sí, te lo juro Ya muero por ver la cara de Ana cuando se entere ¿Ana? Pues, yo creo que por el estrés de la boda y esas cosas, ¿no? Seguramente De verdad, te la volaste Venga, hablamos Sí, sí, sí Bye Con azúcar, ¿verdad? Depende, ¿la compraste tú o te la dio Gina? Amiga, en serio, chécate Estás rarísima Listo, perdón, tenía que contestar ¿Quién te habló? De la oficina Ya sabes, pero todo bien Ok Mi amor Ya te expliqué por qué contesté el teléfono No tienes por qué enojarte No me digas que no es raro, Memo Es fin de semana Alguien te habla y contestas todo misterioso ¿Cuál misterioso? Si te estoy diciendo que es de trabajo Y todos esos mensajes también son del trabajo, ¿no? No sé quién es No he visto quién es Ha estado sonando así todo el día ¿Es en serio, Memo? ¿Fotos de una tipa desnuda? A ver, todos los cuates de la oficina Nos mandamos fotos de tipas desnudas como broma Si quieres lo borro, no pasa nada ¿Por qué te pones así? ¿Qué fue eso? Voy a ver No me vayas ¿Gina? Hola, chicos No los escuché entrar Perdón por espantarlos ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte para enseñarte los vestidos de las damas de honor ¿Y los vestidos están en la cocina? ¿Cómo entraste? Ya sé dónde las escondes Estaba buscando una escoba para recoger lo que se me cayó Ajá, sí Venga Perdón, no te enojes No pensé que te fueras a molestar Mira, te traje más terrones Muchas gracias Te lo agradecemos mucho, Gina Gracias Te los dejo Voy a la cocina a recoger Ya, Ana, banana Perdóname Ándale Acéptamelo Es con mucho cariño Esto es de tu abuela ¿Por qué me lo das? Porque eres mi amiga Para mí y para mi abuela Sería un honor que lo llevaras el día de tu boda Algo azul Algo prestado Algo viejo Gracias Eres mi mejor amiga Lo mío es tuyo Lo tuyo mío ¿No? Como Memo, por ejemplo Ay, es una broma Mira Está lindísimo, ¿no? Chicas, les traje un poco de cap Oh, discúlpame, discúlpame Perdón No sabía que te estabas cambiando Perdón X, nos conocemos desde hace mucho Gina, ¿tienes un tatuaje? Sí Lo tengo desde hace mucho No te había contado Bueno, se te ve muy bonito, sinceramente Aquí están las tazas ¿Quieren azúcar? No, sin azúcar Te caería bien tantito dulce Dije que no Y quiero descansar Memo, te veo mañana Y Gina, no se te olvide dejarme las llaves, ¿eh? No deberías de dejar las llaves tan a la mano ¿Me puedo cambiar? ¿No deberías de dejarme las llaves tan a la mano? ¿No deberías de dejarme las llaves tan a la mano? Memo? Mátala. Llévate a esa perra. ¿Qué está pasando? Estoy volviendo loca. ¡Voy! Te ves fatal. ¿Qué quieres, Gina? Yo nada. La modista. ¿Hora? Medirte el vestido, supongo. Perdón, se me olvidó por completo. Pasen. Gracias. ¿Está bien si lo hacemos aquí? Sí, adelante. Si sigues bajando de peso, van a tener que cortar medio vestido. No me he sentido muy bien. Y aún así te ves como una princesa. Estoy muy feliz por ti, amiga. Te quiero. Se ve bonito, ¿verdad? Muy lindo. Creo que está un poco flojo de la espalda. ¿Quieres un café? ¿Me lo puede dejar un poco más largo? Mátala. ¿Azúcar? No. Ya sabes que yo soy cero azúcar. Pues yo te comparto. Pruébala, te va a gustar. Están buenos. ¿Otro? No. Acabo de acordarme que tengo que pasar al banco. Soy Rihanna Banana. Me tengo que ir. Te veo luego, ¿sí? ¿Sí? ¿Kari? Sí, sí. Oye, tengo que contarte algo. Ok. Voy para allá. Oye, Kari, ¿tú crees que Gina y Memo traigan algo? No. No que yo sepa. Aunque, bueno, todos sabíamos que la uni Gina quería con él. ¿Y qué dirías si te digo que la tipa esa del santuario al que fuimos? ¿Aime? Sí, Aime. Que se me ha aparecido para advertirme que Gina y Memo se traen algo. Te diría que los fantasmas no existen. Fue solo una coincidencia, ¿ok? Ya, ya deja de pensar tonterías. No creo que Gina te quiera hacer nada. ¿O sí? Jaime, si quieres decirme algo, por favor, dímelo. Es la otra parte del listón. Es la otra parte del listón. Llévate a esa perra. Yo vi primero a Memo y ella me lo quitó. Gina le pidió a Aime que me mate. Mátala. ¿Aime? Maldita Gina. ¡Me estabas envenenando, maldita! ¿Qué está pasando, Ana? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Tienes un grave problema, amiga. Tú no eres mi amiga. Y a Aime he estado tratando de decírmelo. Ana, Aime no existe. Es una leyenda. Eres una hipócrita. No sabes lo que dice. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué no le dices a Memo que eres una zorra? Mi amor, tranquilízate, por favor. No seas grosera. Claro. Me estás defendiendo. No, no, no estoy defendiendo a nadie. Lárgate de mí. Mi amor. Mi amor. Ana. Mi amor, mi amor. Mi amor, espéjame. ¿Estás bien? Mírame. Mírame, Ana. Mi amor. Escúchame. ¿Estás bien? Respira, respira. 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 Voy a prepararle algo para que por fin se duerma. Ponle azúcar, por favor. Respira, respira. ¡Mandala! ¿Qué pasa? ¿Ana? Hola, amor. ¿Creíste que no me iba a dar cuenta? ¿Ana, eres tú? ¿Qué iba a ser tan estúpida como para no enterarme que te estás acostando con Gina? Yo, yo jamás haría eso. ¡Maldito! ¡Ana, por favor! Ana, relájate, mi amor. Mi amor, ¿qué estás haciendo? Perdóname, perdóname, no te quise lastimar. Escúchame, relájate. Relájate, piensa lo que estás haciendo, mi amor. Cálmate, por favor. No es lo que tú piensas. Respira y relájate. Relájate, por favor. Gina me daba el veneno y tú también lo hacías, ¿no? ¡Otro terroncito de azúcar! ¿No quieres otro terroncito de azúcar? No sé de lo que estás hablando. Yo te amo. Mi amor, escúchame. No sé qué está pasando. Yo te amo. Escúchame, mi amor. Yo te amo, te lo juro. Lo sabes. ¡Ana! Amigo. Encontré a Carlos con mi mejor amiga. Se estaban besando. Me dijo que me odiaba. Quiero hacer todo para quitármelo. En dos semanas nos cazaba vos. Y ahí va a ser mi dada de honor. La odio. Es una... ¿Quién es Aimee? No estoy entendiendo nada, por favor. Explícame. Pensé que tú y Gina tenían una relación. No sé, últimamente los ve ya tan juntos. ¿Cómo dices eso? ¿Por qué haría eso? Memo, Gina quiere matarme. ¿De qué hablas? Ella quiere quedarse contigo. No digas locuras. ¿No es verdad? Creo que llevo días tomando algún tipo de veneno. Está bien, tranquila. Si Gina te hizo algo, lo va a pagar. No se va a quedar así. Perdóname, Memo. ¡Memo! ¡Eres una estúpida! ¡Cállate! Mira lo que me hiciste hacer. Memo. Memo, despierta, por favor. Está inconsciente. ¿Crees que soy tan estúpida para matar al hombre que quiero? Fuiste muy tonta por llevarme al santuario de Aimee. Te llevé para ver si la leyenda era cierta. Para ver si esa fantasmita me ayudaba a deshacerme de ti. Pero veo que no funcionó. Funciona. Pero a ti no te funcionó porque fuiste tú la que se metió en mi relación, zorra. ¿Cuántas veces te dije que me gustaba, Memo? ¿Cuántas, estúpida? Pero no importa. Memo va a necesitar consuelo para olvidarte. Y ahí voy a estar yo. Memo no te ama a ti. ¿Lo hará? ¡Mátala! Mira. A mí se me ve más lindo el vestido que a ti. Todo lo tuyo se me ve mejor a mí. ¡Tragatelos, malditos terrones o dejo que Memo se muera! ¡Tragatelos! ¿Qué se siente comer veneno para ratas? Al principio fue fácil. Era suficiente con estos terrones. Pero luego ya no querías tomarlos. Pues tuve que venir y poner veneno en todos los alimentos. Hasta que un día casi me cachas. ¿Qué sienten las ratas cuando las envenenan? ¿Qué sienten, Ana? ¿Qué sienten las ratas cuando las envenen? ¿Qué sienten las ratas? ¡Ana! ¡Aime no te va a defender! ¡No me imaginas mi amiga, Gina! ¡Eres una zorra! ¡Gina! 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 ¿Me muestras bien? ¡Gina! Vamos a estar bien, ¿ok? Te amo. ¡Gina! 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 ¡Gina!